Bien, nos encontramos con Joe Martínez, representante de Arte Ucayali, el día de hoy aquí en la Expo Amazónica 2014. Buenos días amigos de La Gaceta, un saludo a toda tu audiencia. Y sí, estamos muy contentos de estar en una versión más de la Expo Amazónica, realizándose en esta oportunidad en Bagua, Amazonas. ¿Qué productos estás disponiendo? Bueno, aquí tenemos nuestra variedad de productos que caracteriza Arte Ucayali, a través de los cuales difundimos nuestra cultura, reforzamos la identidad regional. Entre ellos, los principales, tenemos las agendas regionales, tenemos el ABC regional y tenemos también la guía Ucayali. Entre otros, también tenemos llaveros, tenemos cuadernos, tenemos notitas, cuadernos de apuntes, tenemos la lámina de la última cena, y entre otras cositas. Te mencionaba también antes de la entrevista que, además de nuestros productos, también tenemos productos de otros, como son libros, libros regionales. A través del cual promovemos la cultura y también a los autores ucayalinos y pucalpinos, que sacan sus publicaciones. Y los tenemos en diferentes géneros, libros para niños, jóvenes, adultos, para todos los gustos. ¿La dirección, en todo caso, en Ucayali, para que el público vaya a visitarte? En Ucayali tenemos una tienda en Pucalpa, específicamente en el Girón Tarapacá 819, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Ahí pueden encontrar los productos que tenemos acá en la feria y otros. Finalmente, ¿qué te parece la Exponación ICA 2014 aquí en Bagua? Nuevamente vemos la calidad y el nivel de una feria internacional, que puede ser organizado cuidando detalles tan buenos. Y podemos ver, ¿no? En la calidad de los stands, de los auditorios, la organización en sí está muy buena. Y estamos notando una buena afluencia de público. Gracias a Dios tenemos siempre el apoyo de los habitantes de la ciudad, que asisten masivamente. Y pues gracias a Dios es todo un éxito, ¿no? Y aparte de la organización. Bien, ahí estuvimos con John Martínez, representante de Arte Ucayali, aquí en Bagua Grande, en la Dispo Amazónica.